Cuatro polistas integran la plantilla de cienfuegos a los Juegos Centroamericanos de San Salvador, disciplina identitaria de los de esta provincia, que archivan 22 títulos nacionales de forma consecutiva. Le siguen con tres atletas el bolseo y las pesas. En el caso de los púgiles sureños que representarán a Cuba en la fiesta deportiva, son Saigel Horta, Erillán de Álvarez, Erillán Romero. Horta y Álvarez, subcampeones mundiales del torneo de los befectuados el pasado mes en Ujiquitán. También suman tres los pesistas empolveros seleccionados a concursar en la cita de San Salvador, Orfídez Saez, Marifel Izarría e Elizabeth Reis Intensa. Estas dos últimas noveles forzadas de la Perla del Sur, con resultados sobresalientes en los Panamericanos del Deporte. También forma parte de la comitiva cienfuegos a la cita multideportiva la velocista Rosana Gómez, además de dos remeros e igual cifra de peloteros, Ita Buendocas, entre otros. Sobre las expectativas de los sureños en esta cita, Camelia Fernández Silva, presidente de la Comisión de Atención a Atletas y Glorias Deportivas en Cienfuegos, comenta. Para Cienfuegos estos juegos centroamericanos tienen mucha relevancia. Acostumbrados siempre a tener buenos resultados en este no va a ser menos. Esperamos porque nos representan deportes como las pesas, el bolivor, el atletismo representativo del país y que los cienfuegueros van a estar presentes y esperamos muy buenos resultados en estos juegos con esos atletas. Para Cienfuegos, penúltima provincia en extensión territorial, densidad poblacional e instalaciones deportivas está representada por 27 deportistas en 14 disciplinas. Evidencia la fortaleza del trabajo que realiza el Capital Humano del Deporte en la Perla del Sur. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.